Para reforzar el lanzamiento de su portafolio de equipos de cómputo portátil de nivel profesional, ASO realiza una serie de capacitaciones con prospectos de distribución enfocados al segmento de la pequeña y mediana empresa, a los que también mostró las adecuaciones a su programa de canales. Actualmente colabora con los mayoristas ACI de México, CT, Excel del Norte e Ingram Micro. Actualmente manejamos 7 productos para la PYME, donde se encuentran dos segmentos, la parte de entrada y la parte profesional. En la parte de entrada tenemos los modelos D450 que viene desde un Celeron 2 y 500 hasta un Cori 3, 4 y 500. En la parte profesional contamos con 3 modelos, es el modelo P45 que viene desde un Cori 3, Cori 5 y Cori 7. El Cori 7 viene con una tarjeta de video dedicada. En estos modelos son equipos especiales para la PYME, contamos con la protección del disco duro, soporta derrame contra líquidos, tiene protección para el BIOS y vienen todos con Windows 8 profesional. A nivel comercial otros diferenciadores son los tipos de garantía y precios competitivos. De cada canal se realizaron algunas adecuaciones al programa de socios para entregar una gama de incentivos superiores a los de la competencia, donde se destaca el esquema de rebates, fondos de mercadotecnia y gerentes de cuenta para seguimiento. La idea es mostrar una oferta rentable al distribuidor. Actualmente estamos manejando un esquema de incentivos para desarrollar la parte profesional. Estos esquemas se manejan dependiendo de las mandas de precio y del segmento de cada producto. Adicional, para cada uno de los distribuidores y para su fuerza de venta estamos manejando un esquema de incentivos para que cada uno de los ejecutivos empiecen a ofertar nuestros productos. Adicional, para cada uno de los distribuidores y para su fuerza de venta.